Shalom a todos un integrante de del grupo, un compañero me pidió si puedo explayarme sobre el tema del el canto del mar del mar Shiratayam y bueno he escrito al respecto y quiero aprovechar para decirles que a todo el que quiera que exponga algún tema que tenga alguna duda interesa en algún tema que lo pida el canto del mar Shiratayam está ubicado en el libro de éxodo capítulo 15 y es un tema emblemático dentro de la tradición judía representando no sólo un episodio histórico sino también un profundo simbolismo religioso y cultural este poema es un canto de triunfo y gratitud entonado por Moisés y los israelitas marcando un momento clave en su éxodo de Egipto la travesía por el mar rojo que se narra que se narra justo antes de este canto es vista como un milagro divino un acto de salvación por parte de Dios hacia el pueblo elegido liberándolos de la esclavitud y la opresión la importancia del canto del mar trasciende su contexto histórico asumiendo un papel central en la liturgia y la espiritualidad judía este canto es recitado durante ciertas festividades y rituales sirviendo como recordatorio de la protección y guía divina en términos literarios el Shirat Ayam es notable por su estructura poética y su lenguaje rico en metáforas y simbolismos los cuales han sido objeto de análisis e interpretación a lo largo de los siglos este pasaje se distingue no solo por su antigüedad y su papel en la narrativa bíblica sino también por cómo encapsula temas universales como la libertad la fe y la redención el canto del mar ha influido en numerosos aspectos de la cultura y el pensamiento judío reflejando la continua relevancia de las escrituras como fuente de inspiración espiritual y moral para la comunidad judía a lo largo de los tiempos la importancia del cántico tanto en el ámbito religioso como literario radica en su representación de un acontecimiento clave dentro de la historia de la fe judía el milagroso escape de los israelitas de la esclavitud en Egipto guiados por Moisés y bajo la intervención divina este episodio en el cual Dios divide las aguas del mar rojo no solo es un relato de la liberación física sino también simboliza un acto de salvación espiritual y un punto de inflexión en la relación entre Dios y su pueblo la partición del mar rojo y el subsiguiente ahogamiento del ejército egipcio son hechos centrales que reflejan el poder y la misericordia de Dios según la narrativa bíblica esta intervención divina es vista como una manifestación tangible de la protección y el cuidado de Dios que nos otorga a los israelitas marcando el inicio de su viaje hacia la tierra prometida y su eventual establecimiento como nación en términos literarios el canto destaca por su composición y estilo su lenguaje poético repleto de imágenes poderosas y emotivas no solo narra los eventos sino que también transmite sentimientos de asombro gratitud y reverencia hacia Dios el canto funciona como una pieza integral en la narrativa bíblica aportando una dimensión emocional y espiritual que va más allá de la mera descripción de los acontecimientos además este cántico ha tenido un impacto duradero en la tradición litúrgica y cultural judía no solo se recita y estudia dentro de diversos contextos religiosos sino que también ha inspirado a generaciones de creyentes eruditos y artistas su influencia se extiende más allá de los límites de la religión sirviendo como una fuente de inspiración de la literatura la música y el arte reflejando temas universales de liberación de liberación y la presencia constante de lo divino en la historia humana literalmente el canto del mar se destaca por su excepcional poesía y estructura este canto no es un relato de eventos históricos sino también una obra maestra de la literatura antigua su uso de un lenguaje vívido y metafórico eleva el relato más allá de una mera narración dotándolo de profundidad y riqueza simbólica las metáforas empleadas en el canto no solo ilustran la magnitud del milagro del mar rojo sino que también invocan una imagen poderosa del poder y la misericordia divina además la influencia del canto del mar en la liturgia y la música judía es profunda ha sido la fuente de inspiración para numerosas liturgias y canciones a lo largo de la historia judía dejando una huella indeleble en la tradición y la práctica religiosa su resonancia en la cultura judía es testimonio de su importancia no solo como texto sagrado sino también como fuente de inspiración artística y espiritual un aspecto distintivo del canto del mar en la Torah es su disposición visual única se dice que está escrita de tal manera que simula las aguas divididas del mar rojo lo vamos a ver más adelante con un camino en el medio para el paso de los israelitas esta disposición no es solo una elección estética sino que también refuerza el contenido del texto haciendo que la experiencia de leer el canto sea no solo cognitiva sino también visual y casi experiencial este diseño único del texto en la Torah subraya la importancia del canto del mal no solo como un canto de victoria y gratitud sino también como una representación tangible de un milagro divino uniendo así la forma y el contenido en una expresión singular de fe y arte el canto del mar desempeña un rol significativo en la liturgia judía particularmente en dos contextos durante la festividad de Pesach y en el servicio de oración matutino diario conocido como Shajarit en Pesach este cántico se lee como parte de la conmemoración del éxodo de Egipto un evento central en la historia de la identidad judía la inclusión del canto del mar en esta festividad no solo recuerda el milagro del mar rojo sino que también celebra la libertad y la salvación de la esclavitud aspectos fundamentales del significado de Pesach por otro lado su recitación diaria durante Shajarit específicamente la sección conocida como Psukei de Smirá resalta la importancia del agradecimiento constante a Dios esta práctica diaria refuerza la noción de que la gratitud y el reconocimiento de los milagros y bendiciones divinas no son eventos aislados sino parte integral de la vida cotidiana y espiritual judía la inclusión del canto del mar en las oraciones diarias sirve como un recordatorio continuo de la dependencia y la fe en la protección y guías divinas además la manera en que se recita el canto del mar es especial no se trata solo de leer un texto sino de entonarlo con un tono particular que veremos a continuación que le otorga una dimensión adicional de significado y solemnidad este tono especial ayuda a los fieles a conectar emocional y espiritualmente con el mensaje del canto recordándonos la liberación física de la esclavitud en Egipto y reafirmando nuestra fe y dependencia en la protección y guía continua de Dios en la liturgia judía el canto del mar no es solo una lectura es un momento clave de reflexión celebración y afirmación de fe a continuación escucharemos y veremos como se lee directamente de la Torah con la traducción al castellano de la traducción El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo